Pues el pasado sábado se llevó lo que fue la representación de la danza de Naulinco, en especial de los niños del barrio de La Fuente, que ellos año con año realizan este tipo de danza, de una manera jugando. Ellos divirtiéndose, pues realizaron la última bailada en el domicilio ubicado, muy cerca de donde ellos realizan el entierro del huesito. Veamos estas imágenes. ¡Shh! 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 ¡Muy por tanto! ¡Gracias! 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 ¡Máquinas, caballo! ¡Máquinas, caballo! ¡Máquinas, caballo! ¡Máquinas, caballo! ¡Máquinas, caballo! ¡Máquinas, caballo!